Yo como un creído, me equivoqué, triste es mi vida Oh ven querida, este amor yo lo jugué ¿Para qué quiero vida sin honra? Hasta donde tú me aposté Si me matan a balazos que me maten, que al carro ubiqué Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo, mi vida la impotequé Y todavía valoró mi sombra Hasta donde pude ajusté Si me matan a balazos que me maten, que al carro ubiqué Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo, mi vida la impotequé Y todavía valoró mi sombra Y todavía valoró mi sombra Hasta donde pude ajusté Si me matan a balazos que me maten, que al carro ubiqué ¿Por qué quieres ser? No. ¡Gracias!